Hola, 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 comentas, comentas, comentas Antes de comenzar este video quería agradecerles a Benjamín Agüero, Katerin Baloy, Mijare de la Rosa y Lujan Meza con Z Estas personas me ayudaron, me donaron para que yo pueda comprar un cable, un cablecito que es para grabar los videos con mi celular Puesto que con la computadora, por ejemplo, este video que está viendo ahora, he intentado como unas 10 a 15 veces grabarlo Porque la compuse mi tilda y se me frena y me anda mal porque, bueno, tengo una computadora más o menos Y estas personas donaron y voy a poder comprarme el cable para no renegar tanto con los videos y grabarlo con el celu Como me gusta a mí, que son más como caseros y agradecerles a estas personas que me donaron Y nada, vamos a comenzar con el video, que este video va a ser de quitando malas energías o una ASMR motivacional Como le quiera llamar Este tipo de videos lo hago prácticamente porque por ahí, viniendo de la universidad o caminando en la calle Cuando voy a hacer mis cosas, me pongo a pensar la cantidad de gente que pasa por necesidades Que se le mueren los familiares, que están saliendo de una situación muy difícil de su vida De una relación dura con un noviazgo duro, de maltratos, problemas familiares que te dicen que sos un vago Que no servís para nada Y este tipo de videos me gusta grabarlos para poder ayudarte justamente con eso Quitándote, mira, esa tristeza, todo eso que tenés ahí, vamos a sacarlo Mira, mira, mira Vamos a sacarlo fuera Yo sé que estás pasando por una situación muy difícil, una situación muy dura No es fácil y no es cualquier cosa, por ejemplo, perder a un familiar Este súper entiendo, entiendo tu situación Cuando a mí me tocó, yo no esperaba, por ejemplo, perder a mi abuelo Que era una persona que yo amaba tanto Y las personas te dicen ánimos Te dicen va a estar todo bien Te apoyamos Pero por dentro uno no siente ese apoyo Siente soledad y vacío porque la persona ya se fue Porque la persona no está Lo único que a mí me consolaba era saber que estaba en un lugar mucho mejor Y necesitaba estar sola, necesitaba descargarme Necesitaba poder pasar ese duelo Así que tranquila, tranquilo, 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 tranquilo Tranquilo, tranquilo Vamos a sacar toda depresión Toda angustia Toda angustia porque todo esto es parte de la vida Vamos a sacar toda depresión Toda tristeza Vamos a sacarlo Fuera, 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 fuera Yo sé que tu situación no es fácil con tu familia No es fácil que te digan que no servís para nada Así que vamos a sacar todo esto que te están diciendo Que sos una mala persona Lo vamos a sacar fuera Vamos a cortarlo Vamos a cortarlo Porque vos sos una maravillosa persona Eso nunca lo olvides Sos hermoso Sos hermosa No te olvides Si, vos Vos, vos, vos No te olvides de todo lo que vales No te olvides No te olvides No te olvides Que sos hermoso Que sos hermosa Que vales mucho Para mí por lo menos vales mucho De verdad Vales mucho Vale más tu vida Que todos los suscriptores que puedas tener Vale más la vida de la persona que está por detrás Vale mucho 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 Así que vamos a sacar Todos estos pensamientos negativos Todos Vamos a cortarlo Acortarlo Acortarlo Hay que cortarlo Hay que cortarlo Hay que cortarlo Hay que cortarlo Hay que cortarlos Hay que cortarlos No tienes que permitir que perduren mucho en tu mente Vamos a cortarlos Vamos a cortarlos Sé que la ansiedad Sé que la ansiedad Es muy dura Te entiendo Te entiendo, te entiendo, te entiendo Sé que la ansiedad es muy difícil Sé que estás ansioso Sé que querés que llegue Cierto momento Pero ten paz Ten calma Y viví la vida en el hoy Dejá para mañana Porque cada día tiene su afán Dejá para mañana lo que es para mañana Ni siquiera pienses Sé que tenés pensamiento de ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Cómo voy a poder pagar tal cosa? ¿Cómo voy a poder hacer con la universidad? ¿Qué tipo de carrera voy a elegir? Me están diciendo que busqué una carrera Y tengo 18 años 19, 20 Por ahí se te pasó la vida Déjame decirte que tenés tiempo En mi universidad yo tenía Un compañero de 60 años No dejé pasar la vida Te equivocaste Ya lo sé Pero deja eso atrás Y seguí adelante Valéate por vos mismo Por vos misma Mira Vamos a cortar todos estos Errores Y todos estos dolores del pasado Vamos a cortarlo 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 Vamos a cortar todo esto Vamos a cortarlo Cortarlo Cortar 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 Todo este dolor que tenés Del pasado Que te han engañado Que te han maltratado Que te han hecho doler el corazón Vamos a sacarlo todo Tranquilo Yo te entiendo Entiendo tu dolor Pero es hora de que hay cosas Que dejes En el pasado Y sigas Hacia el futuro Viva Y viví el presente Con lo Todo lo positivo Que puedas tener Y por ahí me dirás Max Pero yo no tengo nada positivo Mentira Esos pensamientos Tenés que sacarlo Porque tenés Muchas cosas positivas El hecho de que ya estés acá Y el hecho de que valgas Como persona Eso te hace positivo Te hace positivo ¿Por qué? Porque tu vida Puede transformar Y cambiar la vida De los demás O como yo estoy acá Al frente de una cámara Sin conocerte Y diciéndote Todo lo que vos quizás Puedes estar pasando Vamos a sacar esto Quiero que sepas Que tu vida Es muy importante Para mí Quizás para los demás No lo es Para mí sí Más allá de Como les dije Y yo les súper agradezco A las personas Que pudieron donar Más allá del dinero Vamos a ser sinceros Detrás de una pantalla Yo siempre les digo Hay una vida Hay una persona Que pasa Y que vive Un montón de cosas En la escuela En su familia En todo lo Digamos En todo lo que hace En el día a día Y hay muchas personas Que se suicidan Y están solas Y este canal Yo me lo creé Justamente Para poder ayudarlos Y los que están Desde que tengo 100 suscriptores Lo saben Lo saben muy bien Así que quiero decirte Que te amo No te quiero Te amo Te amo porque Me enseñaron A ser así Me enseñaron A ser una persona De amar a los demás Hay gente Que me ha dicho Max Deja de hacerte El Porque me estaban Tirando hate Y me decían O sea Imagínate una persona Tirándome hate Y me decía Max Deja de hacerte El que no te duele Lo que te digo Deja de hacer El que me amas Porque en verdad no Y yo Le escribía Y le decía La verdad es que Yo si te amo Sabes porque te amo Vos que me odias Porque si amo A los que me aman No estoy haciendo Ningún esfuerzo En cambio Si amo Aquellos que me odian Hago un esfuerzo Y también Aparte Les puedo dar Una lección de vida Para que no anden Odiando a la gente Por ahí Por el mundo Así que nada Gracias por existir No te olvides Que sos una maravillosa Persona Y que vas a lograr Mucho 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 En este mundo Vas a lograr Un montón de cosas Hay muchos años Todavía por vivir Tienes una familia Que criar Tienes quizás Una relación Hermosa Esperándote Allá afuera Y vos miras Max Como que una relación Hermosa No sabes Que me engañaron 500 mil veces Quien está al frente De ustedes También Lo engañaron 500 mil veces Hasta que encontró Una persona Que por lo menos Valía Y valió Mucho la pena Hay esperanza Para tu vida Y si tenés que vivir Soltero No importa Sé que me miran Padres Sé que me miran Personas Que están pasando Enfermedades Sé que me miran Personas que Están en un hospital Porque me lo han dicho Y yo quiero decirte Que todo eso Que vos estás viviendo Va a pasar Quédate tranquila Quédate tranquilo Digo que sos un valiente Que sos una valiente Por llevar toda esa carga Y ese peso En tus hombros Por esperar Por seguir adelante Sos una persona valiente Muy valiente Por no rendirte Y vos miras Maxi Yo si me rendí No porque seguís vivo Y estás acá Al frente mío Mirando este video Sos una valiente Porque muchas veces Te quisieron derribar Y seguiste de pie Te agradezco Por ver este video Decirles que los amo Que estoy de vuelta Con más videos Y gracias a todos Por el apoyo Gracias a todos Por los 22 O 23 No me acuerdo Ahora mismo La verdad que No me fijo mucho En los números Pero quería agradecerles Por eso Y nada Que me comenten En los comentarios Que cosa Les está pasando En sus vidas En que puedo ayudarles En que puedo servirles Y saben que Todos los que me dicen Que les está pasando algo Yo después los pongo En oración Así que nada Decirles que los amo Que nos estamos viendo En el próximo video Ya voy a hacer Otra votación Así sabemos Que es lo que quieren Ustedes para el próximo video Y nada Los amo Nos vemos en el próximo video Bye bye